La séptima edición del Festival Internacional de Cine y Video del Teruel ha llegado a su fin. El telón se ha bajado y las salas de proyección han quedado oscuras. Atrás ha quedado el trabajo de muchas personas que tuvieron la difícil misión de dar continuidad a un festival que año tras año adquiere más importancia. Junto a ellos, y por segundo año consecutivo, estuvieron los hombres del Centro de Ayudas a la Enseñanza del Ejército de Tierra. Un cualificado equipo técnico y humano que no escatimó medios ni esfuerzos para que los turolenses pudieran ver su propia televisión, TVT. En nuestro recuerdo han quedado imágenes inolvidables. Como una muestra de ello, y por su importancia y trascendencia en la cinematografía internacional, queda, por ejemplo, la entrevista que TVT mantuvo con Carlos Saura y que fue proyectada en la jornada de clausura del festival. A continuación les ofrecemos nuestra conversación con Saura, en la que nos hablará del pasado, del presente y del futuro del cine y de su trabajo. La primera pregunta era obligada, su relación con Elías Crejeta. Uy, es una viejísima historia esa, pero bueno. Déjame, uy, es que ahora tengo que hacer una especie de túnel del tiempo de recuperar cosas porque yo es que trato de no preocuparme mucho de mi pasado, ¿no? Pero en fin, vamos a ver. Sí, yo conocí a Elías antes de trabajar juntos, ¿no? Porque él estaba trabajando en una empresa que se llamaba Uninci. Estaba Juan Antonio Bardén, estaba Berlanga, en fin, gente muy importante, muy interesante. Y cuando hice Llanto por un bandido, que fue una película que a mí me preocupó muchísimo porque no conseguí el control total de la película, ¿no? Por una serie de razones económicas, porque me sentí muy desamparado, ¿no? Por la producción, porque estaba rodeado de personas que no conocían demasiado bien sus trabajos y yo tampoco lo conocía demasiado bien, lo que tenía que hacer. Era un poco una de benedizo, ¿verdad? Aunque tenía unas ideas claras. Pero para mí fue una película un poco fracasada por una serie de mecanismos un poco fuera de mí mismo. Entonces, tomé la decisión de hacer desde ese momento películas que yo pudiera controlar absolutamente. Es decir, películas en las cuales yo tuviera el dominio de cada uno de los elementos de estas películas. Entonces, la única forma de hacer eso era a base de hacer un cine como muy sencillo, como muy básico, si se quiere, con pocos personajes, donde no se requirieran medios económicos muy grandes. Al contrario, ¿verdad? Y me puse en contacto con Elías Caregeta. Yo tenía un guión, que era La caza, que había escrito con Angelino Fons, y la había paseado por todas las productoras de Madrid sin ningún éxito. Más bien, al contrario, ¿no? Con una cosa muy excepcionante. Y Elías, en cambio, leyó el guión y se interesó mucho por el guión. Se dijo, vamos a hacer esto. Y bueno, ahí empezó un poco nuestra colaboración. Y a partir de allí, pues, no sé cuántas películas hemos hecho juntas, pero bastantes. Saura, una de las filmografías más sólidas del panorama cinematográfico español, continuó relatándonos aspectos de su dilatada trayectoria. En esta ocasión, habló de los temas más sobresalientes en las anécdotas argumentales de sus películas. Sí, bueno, no lo sé. La verdad es que ahora, te digo, el problema es que tengo que hacer una especie de reconstrucción de cosas, ¿no? Mi trabajo con Elías me permitió algo que yo andaba buscando, que es tener una libertad absoluta. Ya la había tenido antes, ¿verdad? Pero de alguna forma, poniendo por un bandido, me sentí, como te decía antes, un poco controlado por circunstancias ajenas a mí mismo, ¿no? Entonces, a partir de la caza, y hasta ahora, y me parece que en ese sentido no he tenido demasiadas debilidades, he tratado de hacer aquellos temas, aquellas películas que profundamente me interesaban, ¿no? Por razones X, ¿no? A veces ha sido porque un personaje me interesaba, a veces ha sido porque, por una atmósfera, por un, no sé, por una imagen, por una música, no lo sé, por una historia, ¿no? Que me interesaba. Entonces, que duda cabe que los temas vigentes en ese momento de España, y bueno, todavía hoy, ¿eh? Porque las cosas no han desaparecido del todo. En ese momento, los temas vigentes, sobre todo para mí, eran, por un lado, evidentemente, los temas políticos, que era imposible de tocarlos directamente. Los temas que atañían un poco a la educación nuestra, en la cual, indudablemente, estaba la iglesia, una educación religiosa determinada, muy concreta. Y luego, si quieres, el sexo. Sexo como un factor dominante en todas las sociedades, en todas las relaciones humanas, y que en España estaba como prohibido, digamos que había como una especie de dificultad, ¿verdad?, de realizarse en aquellos momentos. Esos temas, que son temas candentes, que yo creo que están, son universales, no solamente de esa época. En esa época estaban, si tú quieres, estaban un poco más evidenciados, ¿verdad?, porque las prohibiciones y la censura que existía en la época no permitía hablar claramente de esos temas como ahora. Entonces, quizá, por esa prohibición expresa del sistema hacia esos temas, es por lo que yo quería hablar de esos temas, quizá, ¿no?, como una especie de rebeldía, de necesidad, también de colaborar, quizá, de alguna manera, en la medida personal, si se quiere, o subjetiva, en el derocamiento de un sistema político, el cual yo detestaba, ¿verdad? La conversación, que transcurrió en la más abierta cordialidad, nos sirvió para profundizar más en su muy personal visión cosmogónica del cine. Imposible resumir una obra de 22 películas en una sola entrevista. Sin embargo, su aura reflexionó brevemente sobre su evolución artística. No sé, es que, tal como yo creo, tampoco estoy muy seguro, pero tal como yo he ido haciendo mis películas, creo que cada uno es un poco consecuencia de la anterior, de alguna manera, ¿no?, o por lo menos de mi estado anímico en cada momento. He tenido la suerte, y bueno, y por aquí en Madera, bueno, luego tocaré en Madera, por si acaso, he tenido la suerte de ir haciendo las películas que yo quería hacer en cada momento. A veces ha sido muy trabajoso hacerlas en momentos difíciles, pero he conseguido, creo, hacer lo que quería hacer. En ese sentido, eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Las ventajas es que uno es el culpable, digamos, de todo lo que allí se proyecta, y el inconveniente es que también los palos, todos los palos le llueven a uno, ¿verdad? Entonces, yo tengo una idea como muy, un poco fatalista, ¿verdad?, del pasado, en el sentido de que lo que se hizo había que hacerlo, porque era necesario hacerlo, porque yo sentía la necesidad de hacerlo en cada momento, y no me gusta demasiado hacer alguna reflexión sobre eso, ¿verdad?, pero que duda cabe que, bueno, no sé, me parece que he hecho 22 películas o 23, no recuerdo cuántas, y que duda cabe que a lo largo de esas películas pues han pasado cosas en mi país muy importantes, fundamentales, algunas fundamentales, y estoy seguro que queriendo o no queriendo, que además yo quería, ¿verdad?, de alguna manera, aparte de haber participado en esos cambios en una pequeña medida, pero indudablemente me han afectado esos cambios a mí también. Entonces, quizás eso explicaría, pero no estoy muy seguro, quizás eso explicaría una cierta evolución o involución, que no lo sé, ¿verdad?, y la necesidad, a partir de la muerte de Franco, un poco de abrir nuevas ventanas, abrir ventanas o balcones casi, ¿verdad?, a paisajes diferentes, tratar de indagar en problemas que tenía un poco archivados y que no era el momento o no me sentía con fuerzas para tratarlo, y bueno, yo sigo estando en esa etapa un poco de investigación personal, ¿no? A mí quizás lo que más me agrada hoy del cine, lo que más me apasiona, precisamente es el poder, el poder trabajar en algo que no controlo demasiado bien ahora, porque hay aristas o hay cosas que me ofrecen nuevas posibilidades, ¿verdad?, que a veces son muy pequeñas, quizás eso, el público, esa cosa que siempre decimos el público, que no sabemos lo que es, pues quizás no lo pueda captar, pero es otro problema, ¿verdad?, pero es una cosa personal, es la relación que existe entre la obra que uno hace y uno mismo, ¿verdad?, es una relación casi ética, si se quiere. A continuación, el director nos comentó sobre lo que puede ser un nuevo giro en su carrera, que se inicia con El Dorado y continúa con su nueva película sobre San Juan de la Cruz. A mí me parece bien hacer biografías, no estoy en contra, porque si esas biografías son de personajes que realmente te apasionan, ¿no?, y que están dentro de ti, y que para ti, pues, te tocan profundamente, a mí me parece que, es que yo creo que esto, a mí me parece que no se debe nunca encasillar a nadie, ni se debe decir, y ahora has hecho eso, y luego has hecho lo otro, y luego hay un cambio. A mí me parece que en la vida de una persona es mucho más complicada que todo eso, ¿verdad?, a mí me gustaría que fuera así, porque para mí sería una explicación estupenda de por dónde voy yo, ¿verdad?, que no tengo ni idea, ¿no? No, si me ha interesado, por ejemplo, el personaje de López Aguirre, no es por hacer una biografía, es porque es un personaje que me ha interesado como hace 20 o 30 años, ¿no?, o sea, que he estado siempre apasionado por este personaje, o sea, yo quería haber hecho esta película muchísimo antes, mucho antes que la película de Erzo, la quería haber hecho, ¿no?, es más, como tú sabes, hay una novela muy bonita de Ramón J. Sender, que es aragonés, que es de Huesca, bueno, es de la provincia de Huesca, y era novio de mi madre, además, con lo cual yo me he carteado, y que escribió esa novela tan bonita que es La aventura quinocial de López Aguirre, y, bueno, yo creo que he sido uno de los primeros lectores en este país de esa novela, e inmediatamente, inmediatamente, no solamente yo, ¿eh?, porque luego he hablado con otros directores como Barden, etc., ¿no?, naturalmente todo el mundo pensó en hacer esa película algún día, o sea, que no, que no es que yo haya hecho ahora una biografía, porque me ha dado por hacer biografías que me parecen muy bien, ¿verdad?, que me parecen muy bien, y he hecho pocas biografías, ¿no?, y quizá alguna más. Entonces, bueno, lo de San Juan ahora, pues es que yo llevo acumulando trabajo sobre San Juan de la Cruz, quizá si sobre López Aguirre llevo 20 años, pues sobre San Juan como 30 años, ¿no?, o quizá más, ¿no?, o sea, yo tengo realmente una bibliografía sobre San Juan interesante, importante, es un personaje que siempre me ha apasionado, absolutamente, ¿no?, todo lo que, mi última película, que se llama La noche oscura, es una especie de pequeño ensayo, ¿no?, tímido ensayo incluso, ¿no?, diría yo, sobre una parcela de la vida de San Juan, pero no trata en absoluto de contar la biografía de San Juan tampoco, ¿no?, y es una versión muy libre, ¿verdad?, de los meses que estuvo este hombre encerrado en una prisión en Toledo, ¿verdad?, por sus propios compañeros, o sea que no sé, pero por otra parte a mí me parece muy bien, en todo caso yo no creo en las biografías en el sentido de voy a hacer una biografía histórica, ¿verdad?, respetando la historia de este personaje o todo, no, yo creo mucho en las biografías con una gran libertad y tratando de interpretar los hechos, ¿no?, apasionándose por eso e incorporando ese personaje a tu propia vida. Refriéndose a los problemas de su película El Dorado, Saura nos dijo. Pero no tiene importancia ninguna, eso yo creo, ¿verdad?, eso son, yo creo que una de las cosas que ha perjudicado más al Dorado, y eso se puede ver quizás, y quizá hoy se podría ver el Dorado de una manera más objetiva, creo que una de las cosas que le ha perjudicado más ha sido esta prensa que ha utilizado el Dorado para otros fines diferentes, ¿no?, a los puramente cinematográficos, pero yo en ese aspecto no quiero ni hablar porque no me interesa nada, además creo que eso no tiene ningún interés, ninguna importancia, ¿verdad?, aparte que hay versiones para todos los gustos, yo podría dar mi versión, que es la que conozco, ¿verdad?, pero es que no tiene importancia, a mí me parece que, en mi caso concreto, yo tengo una, 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 yo quería hacer esa película, la he hecho, estoy muy contento de haberla hecho, ¿no?, bueno, el tiempo, dirá, si es buena o si es mala, son valoraciones, verdad, subjetivas, que dependen de muchas cosas, a mí me parece que yo hice lo que quería hacer, entonces estoy muy satisfecho de ese proyecto, luego las dificultades que hubo en el rodaje, ciertas dificultades, etc., pues es normal, ¿no?, cuando se, cuando uno se plantea hacer una película en estas circunstancias, en una zona realmente complicada, ¿verdad?, y conflictiva, pues siempre hay problemas, ¿no?, o sea, que yo creo que eso estaba dentro de la propia estructura de, al decidir hacer una película así, a mí me parece incluso que hubo muchísimo menos problemas de los que yo, a priori, había pensado que podían suceder, ¿no?, o sea, muchísimo menos, o sea, no puedo decir que fuera un paseo turístico, ¿verdad?, pero fue una experiencia maravillosa y yo lo pasé muy bien haciendo la película, disfruté mucho, y no estuve enfermo de nada, pasé mucho calor, pasé mucho, no sé, nos mojamos muchísimo, estábamos con el lodo hasta la cintura muchos días, pero era, la película esta era así. Posteriormente, el director se refirió a los pequeños formatos y a la relación cine-video. Pues yo soy mucho más radical todavía que vosotros, yo es que creo que la película en 8, en 16, en 35, es una cosa prehistórica totalmente, ¿no?, es como el motor de explosión en automóvil, que es un disparate, ¿no?, eso que cada vez sube un pistón y hay una bujía y explota, es como una especie de bomba cada vez, ¿no?, y lo del cine es igual, esta especie de parada de la imagen delante del proyector o de la moviola es un disparate cósmico, ¿no? Yo lo he pensado siempre así, a mí me parece que el vídeo es, no es que sea el futuro, es ya, es el presente y es el futuro del cine y de nuestra forma de expresión, yo soy totalmente un vídeo adicto, practico el vídeo muchísimo, estudio al tanto de las técnicas, me interesa muchísimo, entonces no, a mí me parece que lo del 8 milímetros ya podéis esterrarlo, pero vamos, tranquilamente, ¿no?, o sea que lo dejéis allí guardado, que está muy bien, y yo creo que el futuro es el vídeo y a por él. Lo que hace falta es, es el vídeo de alta calidad, ¿verdad?, con el sonido maravilloso que suya se consigue, por supuesto, pero una proyección fantástica que todavía no se consigue, yo creo que lo que hay que hacer es, es perfeccionar un sistema, claro, nosotros no lo perfeccionaremos, desgraciadamente, lo harán los japoneses, lo harán los chinos, lo harán los coreanos, desgraciadamente nosotros no estaremos allí, en esa perfección, que sería lo ideal, ¿no?, o sea que aquí en Teruel estuviéramos perfeccionando también los medios técnicos para hacerlo mejor. Para finalizar, Carlos Saura nos ofreció su opinión sobre las nuevas tendencias de la videocreación. A mí me parece, no sé, yo no he estado en esa discusión, me hubiera gustado estar, me parece un disparate discutir eso, ¿no? O sea, está clarísimo, el vídeo es el soporte de mañana para todo, ¿no? No, lo que, bueno, es que no sé, yo lo tengo muy claro eso, hace mucho tiempo, yo lo que sí creo es que, igual que antes los cineastas amateur, la palabra amateur es muy peligrosa y muy molesta, ¿verdad?, pero hay que utilizarla porque no hay otra. Aficionados, bueno, vamos a dejarla así, utilizaban el Super 8 para hacer sus películas domingueras o para hacer algunos un poco más intelectuales, ¿verdad?, o algún poeta, ¿verdad?, hacía sus primeros pinitos en cine, utilizaba su cámara y hacía su ejercicio. Bueno, normalmente ahora esas personas todavía con más facilidad utilizan el vídeo para hacer ese pequeño ejercicio, esa pequeña cosa. ¿Qué sucede? Que es lo lógico, que el 90%, el 95%, el 100%, no lo sé, el 100% no, evidentemente, pero un tanto por ciento elevadísimo, ¿verdad?, de esas cosas, no tienen ningún valor, porque tienen el valor para la persona que lo hace, porque se divierte haciéndolo, porque hace una pequeña experiencia, es un primer paso quizá para hacer otras cosas, pero en general la calidad de eso es muy mala, y además uno se va siempre, tú lo has dicho, a lo que se considera experimental, entre comillas, que no es experimental, que esa es la facilidad que proporciona el vídeo, que se hace sobre impresiones, a parar las imágenes, a meter color, ahora amarillo, ahora le meto un poco de mora, ahora tal, o a una chica desnuda que se desvanece, o no sé, o sea, todas las cosas que no se deben hacer. No sé, si lo explico. O sea, todo eso no se debe hacer, hay que ir mucho más lejos, ¿no?, entonces hay que utilizar el vídeo para cada uno en lo que quiera, o sea, si uno quiere no contar nada, que no cuente nada, pero si no cuenta nada, que la haga con talento, y si quiere contar una historia, que la cuente, que la cuente bien, como tratamos de contarla nosotros, cada uno a nuestra manera, ¿verdad?, o contar lo que sea, ¿verdad?, entonces yo no sé, no sé por qué hay que hacer ese apartado ahora, decir, bueno, pues ahora hay que hacer un apartado de vídeo, y entonces todo tienes que experimentar, pues es una estupidez, perdóname, es una tontería que no tiene nombre, ¿verdad?, no señor, el que quiera hacer cosas experimentales, que la haga, el que quiera hacer una película de ficción, que haga una película de ficción, con vídeo, con el soporte de vídeo, que es comodísimo y maravilloso, el que quiera hacer un documental, que haga un documental, y cada uno que haga lo que le dé la gana, ¿verdad?, o lo que pueda hacer. Gracias. 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 ¡Gracias!